Las colinas sobre Viña del Mar y Quilpue, antes cubiertas de verde, ahora están marcadas por el negro. La belleza natural que una vez definió estas áreas ha sido reemplazada por cicatrices de fuego, un testimonio sombrío de la furia de la naturaleza. Un aterrador resplandor rojo ilumina el cielo nocturno. Este resplandor, visible desde kilómetros de distancia, es un recordatorio constante del peligro inminente y de la batalla que se libra contra las llamas. El aire es denso por el humo, un recordatorio asfixiante del infierno que arde sin control. La visibilidad se reduce a casi nada, y cada respiración es una lucha contra el aire contaminado. Los incendios forestales, avivados por fuertes vientos y maleza seca, han arrasado estas comunidades, dejando un rastro de devastación a su paso. Las llamas se mueven con una velocidad aterradora, consumiendo todo a su paso sin piedad. Las casas han quedado reducidas a cenizas. Lo que una vez fueron hogares llenos de vida y recuerdos, ahora son solo escombros y cenizas, un recordatorio doloroso de lo que se ha perdido. Las familias han huido para salvar sus vidas, llevando poco más que la ropa que llevan puesta. En medio del caos, la prioridad es la seguridad, dejando atrás pertenencias y recuerdos. El olor a humo impregna el aire, un recordatorio constante del desastre que ha ocurrido. Cada rincón de la comunidad está marcado por este olor persistente, una señal de la tragedia que ha golpeado. El miedo y la incertidumbre se apoderan de los corazones de quienes lo han perdido todo. La devastación no es solo física, sino también emocional, dejando a muchos en un estado de shock y desesperación. La magnitud del desastre es inmensa. Desde el aire, la extensión de la destrucción es abrumadora, con hectáreas de tierra quemada que se extienden hasta donde alcanza la vista. Cientos de hectáreas han sido consumidas por las llamas. La pérdida de flora y fauna es incalculable, afectando no solo a las comunidades humanas, sino también a los ecosistemas locales. Los incendios, implacables en su avance, amenazan con engullir más viviendas y desplazar a más familias. La lucha contra el fuego es constante, con cada momento crucial para evitar más destrucción. Esta es una historia de pérdida, de valentía y de la lucha incansable por salvar lo que queda. Los bomberos y la comunidad se unen en un esfuerzo heroico, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la solidaridad pueden brillar. Viña del Mar, la ciudad jardín, conocida por sus hermosas playas y su vibrante cultura, se enfrenta ahora a una pesadilla. Esta ciudad, que normalmente es un refugio de tranquilidad y belleza, está siendo transformada por un desastre natural de proporciones épicas. Las llamas, empujadas por vientos implacables, han descendido de las colinas, llegando a los límites de las zonas residenciales. Los vientos, que normalmente traen una brisa refrescante del océano, ahora son portadores de destrucción, llevando el fuego más allá de lo que nadie podría haber imaginado. El pánico se ha apoderado de la ciudad, mientras los residentes ven cómo las llamas se acercan a sus hogares. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus pertenencias y recuerdos, con la esperanza de encontrar refugio en lugares más seguros. El incendio ya ha consumido viviendas, negocios y valiosos espacios verdes. Lo que antes eran vibrantes comunidades y prósperos negocios, ahora son cenizas y escombros, un testimonio de la furia del fuego. El aire es denso por el olor a humo, lo que dificulta la respiración. La visibilidad es baja y la calidad del aire ha empeorado drásticamente, obligando a los residentes a usar máscaras para protegerse. Las calles están llenas de una sensación de urgencia, mientras los bomberos y los voluntarios trabajan incansablemente para contener el incendio. La situación es grave. Cada minuto cuenta y cada esfuerzo es crucial para evitar una catástrofe mayor. Las llamas son impredecibles, avivadas por el viento y se propagan rápidamente. La velocidad con la que el fuego se mueve es alarmante, dejando poco tiempo para reaccionar y tomar medidas de protección. Las condiciones de sequía, agravadas por una prolongada sequía, han creado un polvorín a punto de estallar. La falta de lluvia ha dejado la vegetación seca y vulnerable, proporcionando el combustible perfecto para el fuego. El incendio ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de este paraíso costero, recordándonos el poder de la naturaleza. La devastación es un recordatorio sombrío de que, a pesar de nuestros esfuerzos, la naturaleza siempre tiene la última palabra. En Quilpue, enclavada en el interior, la situación no es menos grave. Las brasas arrastradas por el viento han prendido la maleza seca, provocando nuevos incendios que se propagan con una velocidad alarmante. Las casas que se aferran a las laderas son especialmente vulnerables, amenazadas por muros de fuego que avanzan implacablemente. Las familias se han visto obligadas a huir de sus hogares, dejando atrás todas sus pertenencias. Los ancianos y los niños son especialmente vulnerables, luchando por escapar del infierno. El incendio ha creado una sensación de caos y desesperación, mientras los residentes ven cómo sus vidas se esfuman literalmente. La comunidad, sin embargo, ha dado muestras de una resistencia admirable. Los vecinos se ayudan mutuamente, ofreciendo refugio, comida y palabras de consuelo. El espíritu de solidaridad es evidente ante esta tragedia. Un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Sección 4 Una lucha desesperada Los bomberos libran una batalla desesperada contra el infierno. Con cada chispa que se convierte en llama, su determinación se fortalece. Trabajando incansablemente, día y noche, se enfrentan a una tarea casi imposible. La oscuridad de la noche no les da tregua y el humo denso dificulta su respiración. Las llamas avivadas por el viento y la sequedad del ambiente parecen imparables por momentos. Cada ráfaga de viento es un nuevo desafío y la vegetación seca es un combustible perfecto para el fuego. El calor es intenso, lo que hace que su trabajo sea aún más agotador. El sudor corre por sus rostros cubiertos de hollín y cada sorbo de agua es un alivio momentáneo en medio del caos. Aviones y helicópteros cisterna sobrevuelan la zona, lanzando agua y retardante del fuego sobre las llamas. Desde el aire, la magnitud del incendio es aún más evidente y cada descarga es un intento desesperado por controlar el avance del fuego. Pero el incendio es enorme y los recursos son escasos. Los bomberos en tierra están abrumados, luchando con todo lo que tienen contra un enemigo implacable. Los bomberos son verdaderos héroes que arriesgan sus vidas para salvarlas de los demás. No solo combaten el fuego, sino que también rescatan animales atrapados y emergen del humo como figuras de esperanza. Su valentía y dedicación son una inspiración para todos nosotros. En medio de la adversidad,